Sí, porque creo que importa siempre y cuando tenga que ver con todos nosotros. Esto es lo que yo pienso, pero quiero saber qué piensa Gabriela Cerruti, periodista, que viene de vivir en Londres dos años en Inglaterra y que conoce muy bien también nuestra corte argentina. Mira, en principio yo creo que no se puede dividir entre lo público y lo privado. Uno es lo que es las 24 horas del día, entonces vos sos periodista las 24 horas del día y esto te significa una responsabilidad y cada uno por la responsabilidad que tiene sabe que hay cosas que hace o que deja de hacer. Cuanto más responsabilidad más importa. Cuanto más responsabilidad más importa porque implica una cantidad de cosas como que, no sé, que te pueden chanteajear por algo que hiciste, que después esto puede ser usado en detrimento tuyo por alguna otra razón. Lo cierto es que cuando eso se dirige directamente a los gobernantes, mi sensación es que cuando una persona, un ciudadano común, vota a Menem para presidente, no lo vota solamente porque propuso tal y tal cosa en la plataforma política. Lo vota porque le despierta determinada confianza, porque le parece más o menos honesto, porque lo atrae, trae tal cosa de su personalidad. Esto lo saben los candidatos y por eso lo usan. Me acuerdo de estar en Anillaco cuando Menem iba a ser electo presidente y le está comiendo empanadas con la gente de su infancia para mostrar que, como yo estoy todavía con la gente que me acompaña desde que tengo 12 años, quiere decir que soy leal y que soy solidaria y todas estas cosas. Es una manera de tratar de demostrar que como yo soy en mi vida privada, voy a estar como hombre público. Sería una característica de la época, un poco siguiendo un periodista español que escribía ayer, diciendo, bueno, se terminaron las ideologías, ahora viene la pornografía. Habría un estilo deliberado político de mostrar que somos parecidos a los ciudadanos comunes, nos peleamos con nuestras esposas, comemos empanadas, como una forma, entre comillas, de humanizar. Yo no creo que sea una característica de la posmodernidad, porque creo que es más una característica de la premodernidad, si querés. Vos leés los panfletos y los primeros diarios ingleses del siglo XVIII, y están llenos de historias de la vida privada. El escándalo de Oscar Wilde y su historia con homosexuales o no, lo que sea, fue el tema de la era victoriana. Lo que creo es que ves, ese es un ejemplo un poco de lo que yo digo, de la hipocresía en que se mueven las cosas, ¿no? La era victoriana, en el momento de mayor pudor público y de mayor moralidad pública, el tema de la prensa era Oscar Wilde y sus relaciones homosexuales, y si lo ponían en prisión o lo desterraban o no. Me parece que ahora, por ejemplo, acá ocurre lo mismo, ¿no? Una sociedad que tiene un discurso, los políticos, porque uno se indigna cuando dicen, bueno, tal presidente tiene o no un hijo natural o no, porque uno cree que eso choca fundamentalmente con el discurso de los mismos personajes que intentan cerrar las discotecas a las 3 de la tarde, intentan hacer esto o lo otro. Entonces me parece que hay una contradicción fundamental entre cómo ellos viven en su vida privada y lo que muestran públicamente, ¿no? Y la manera en que se inmiscuyen en la vida privada de la gente. Yo no creo que en este país los políticos solo legislen o solo se metan en la vida pública de la gente. Creo que hay mucha interferencia en la vida privada. ¿Y cómo impacta en Inglaterra, por ejemplo, esta telenovela cortesana? Es la telenovela y es el tema que más importa. Eso también uno se da cuenta cuando está un poco afuera, ¿no? Que nos parece que nosotros, esto es campesino y acá solo nos importa también en Misulema y en otros lados todo es más serio y mentiras. El tema más importante de Inglaterra es la relación de Lady Dick con el príncipe y la separación o no. Porque también lo más importante que se viene a televisión son las telenovelas y no los programas políticos, digamos. A la gente le interesan más estas cosas que las discusiones políticas, ideológicas o de ideas. O sea, el tema es hasta qué punto cuando se están discutiendo estas cosas no se está discutiendo poder o se está discutiendo de ideas. Ese es el tema. ¿No caeríamos los periodistas en la trampa un poco con esto de pensar bueno, a la gente lo que le gusta es la telenovela, sigamos con la telenovela que seguramente siempre es más escandalosa pero menos peligrosa que por ejemplo hablar hoy, como tendríamos que hablar de lo que ha pasado en Río Tercero porque lo de Río Tercero esta vez no es un accidente. Lo de Río Tercero, insisto, es una doble tragedia porque aquella otra desnudó todo lo que creció al amparo del sigilo militar en nuestro país. Es decir, esto es tal vez, si tuviéramos que hablar de límites, ¿no? Mira, los franceses ponen un límite muy claro que es interesa siempre y cuando tenga que ver con asuntos de Estado de fondo público o lo que sea. No se meten nunca los periodistas franceses en la vida privada de nadie lo consideran que es una falta de decoro, de pudor y entre ellos se censuran mutuamente los periodistas cuando otro está intentando hacer algo. Es algo que sea la que la sociedad ha decidido. Hay como una especie de pacto. El contrato es, bueno, nosotros no hablamos de la vida privada porque cada uno hace su vida privada lo que quiere. Ahora, cuando Mitterrand tiene una hija natural y se supone que le está manteniendo esta segunda familia con los sueldos del Estado, con fondos del Estado, esto es un escándalo nacional y Mitterrand tiene que reconocer a la chica y todo. Yo digo es acá cuando estamos discutiendo de Menem y Marta Mesa y su lema. Estamos hablando de un asunto privado cuando el que negocia entre los tres es el jefe de gabinete, Eduardo Bausá, cuando se habla de cifras siderales de dinero que esta señora recibe por mes. ¿De dónde salen? ¿El sueldo de Menem por las bodegas en Anillaco? Cuando empiezan a mezclarse todos estos temas es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el límite entre lo público y lo privado? ¿Y en nuestro país cuál sería la característica? Porque por un lado ahí es cierto que hay una sinceridad en esto de que hoy se hablen, que la gente cuente sus cosas. Yo ironizo, digo, vamos a tener que pedir un poco de hipocresía porque es como que ahora se han abierto todas las puertas. Un poco de pudor, ¿no? Se muestra, ese es el tema, ¿no? Pudor, porque hay una cosa que uno puede, no elogiar, pero mostrar como que es algo positivo, que es por lo menos no haya esta condena que había siempre, digo, en la vida de las personas concretas, ¿no? El que desde el poder se muestren estas pasiones privadas en una sociedad más tolerante. Pero insisto, si tuviéramos que poner el límite, ¿el límite dónde está? Yo creo que dos cosas. Una, que el límite lo marcan las personas. Digo, hay diferentes tipos de políticos. Nosotros no sabemos la vida privada de todos los políticos. ¿Por qué? Porque de los que no sabemos no pasa nada en la vida privada o porque tienen otra manera de relacionarse con la prensa, con la sociedad y con todo. O hay periodistas que son estrellas de la farándula y sabemos la vida privada y sabemos lo que hacen. Hay otros periodistas de los cuales no sabemos absolutamente nada. Me parece que la relación de la prensa con los políticos y con los periodistas depende mucho de la prensa, pero depende mucho también de los políticos y de los periodistas y de cómo construyen ellos su poder. Muchos lo construyen en base a exponerse públicamente. Entonces, cuando esto después se les vuelve en contra, ahí de repente dicen, bueno, ¿por qué me han tomado? Es como que descubren ahí que se sienten traicionados, digamos, cuando en realidad fue una complicidad. Gabriela, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este programa que, insisto, tiene la normalidad de que estamos con esta presencia de la repetición de Río Tercero.